1, 2, 3, 2, 1 Señores, esto es Fall Guys, el Battle Royale de eventos, mini eventos Donde 60 participantes lucharán para ser el mejor, el número 1 Donde cada minijuego tiene diferentes obstáculos, así como estos, espérate Y solo pueden pasar cierto número de, espérate Y pues al final descalifican a los que no lo lograron Bueno, iniciemos ¡Eyy, primero del mundo! ¡Ah! Hay que encontrar el camino por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Yo digo que es por acá ¡Ah! Y ahora por acá ¡Ah, chingada madre! ¡Ah, ah! Por acá, por acá, por acá Ahora tiene que ser ¿Por, por, por dónde? ¿Por dónde? No, no, no es por ahí ni por allá ¿Por dónde chingados es? Ah, 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 ah ¡Alumeración! ¡Ah! ¡Yumanji! Lo logramos, señores Vamos a pasar a la verga Espérate, ay, güey Espérate, ahí voy, ahora sí, de nuevo, de nuevo, no, 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 no Ahí viene, no, 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 la lava, la lava No, 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 no No mames Empieza la carrera, empieza, 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 empieza Tengo que quedar primero aquí, primero, primero Ah, espérate, no, 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 no Ah, espérate, no, ah, espérate Ay, qué pedo, por qué me estoy cayendo No mames, estoy en huida, a la verga Sí llego, sí llego, sí llego, todavía llego, todavía llego Espérate, espérate, no, 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 no Vamos, señores, esta se gana, así que sí, vamos Vamos, 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 vamos Sí llego, señores, llegué, sí Ok, qué onda, qué tranza, gente, qué tranza No, no, no Córrele, mamona Ay, 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 espérate, espérate Es hermoso Te llevo conociendo por cinco segundos y ya siento que te amo Vámonos a ganar Juntos Sí Córrele, córrele, córrele Espérense, Juntos Espérense, espérense Coño, ahí les voy No mames Chinguen a su madre No, 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 quedan pocos cupos Quedan pocos Espérate, coño No, 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 no Chinguen a la madre, por favor Qué mamada, casi me dejan fuera Me asalto Espérate Ay, 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 ay Un gallinazo Gallinazo Ay, 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 gallina No, 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 espérate, espérate, espérate No mames, casi no paso Aficionados que viven la intensidad del fútbol Empieza el partido, señores Viene el amarillo El azul Cruz azul Cruz azul, América Cruz azul, América Señores Viene el amarillo Viene el amarillo El amarillo Cruz azul la tiene El América El América Viene el América Golazo Gol Qué chingado No, no, qué Nos empataron el partido Pero ahí le va el tirititito De América Tira Gol Quedan 10 segundos de partido, señores Y ya le dieron la putiza de su vida Al cruz azul, señores Zambombazo, papá 6 con 2 el partido Ahí está mi objetivo Tus chichis, bebé Ay, güey Tus chichis, bebé Ay, güey Tus chichis, bebé Ay, güey Déjame tocarte las chichis Por Dios, no es que Ah Oh Tus chichis, bebé Ay, güey A chingar a su madre Ay, espérate, espérate, espérate Meta, meta, meta Córrele, meta Meta, 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 meta Meta, 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 meta Eh, eh, tú no pasas Tú no, tú no pasas Eh, eh, eh Ay, no pasó No pasó Ay, pobrecito Ah A ver, espérate Eh, eh, eh Deja de tocarme Eh, eh, eh Ya me gustó Ya, ya, ya Ya me está gustando Oye, oye, oye Lo estás haciendo O, o, o Eh, eh, es mío Vete Eh, eh, eh Me gusta, me gusta ¿Qué están mirando? Váyanse de aquí Hay que adivinar el camino, señores Ay, 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 ay Ay, 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 ay No empujen No empujen No empujen Buen jugado Señores, se viene Se viene la batalla Contra las frutas Vienen, destruyen Y aplastan a todos Jeje 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 Ah, 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 ah Vamos, se puede, se puede Corre, corre Se puede, se puede, se puede Vamos a pasar esto Vamos a pasar esto, señores La batalla frutal Ahí está Ahí está Ah, ah, corre Corre, corre, corre Corre Eh, eh, sí Lo logré Eh, eh, no vas a pasar Eh, eh, no pasa Ah, mi calzón Ah Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ah, ah, ah No No, 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 no Ya me aburrí a chingar a su madre todo Después de muchas partidas Después de muchas personas que se cayeron Después de muchos y muchos y muchos participantes Llegó el momento de mi posibilidad para ganar Una corona del Fall Guys Esto ocurrió en un stream de Twitch con amigos Así que sígueme en Twitch Twitch.tv diagonal Soy Orión Le valemos, vamos, vamos Voy Llegué Ah, what the fuck, me empujaron Dio, dalalala Ah Brother, brother, brother Llego, llevo my bro Ah, su madre Sí, llego, sí, llego, sí, llego Qué escasez No me sighicé Ay, mi lógico Ay, qué situacion ¿Dónde es? No sé, aquí, yo Cuánto Lo que sí te jode es el tronco ese De mierda En la primera línea de la de la guerra Ah Ya my bro Vamos Llegué, llegué Uh Cuidado orión, cuidado Man La mierda no estoy de nuevo nooo por que me agarra la vez si me agarra el coño ala chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!